Manifestación contra la violencia de género por el último asesinato machista en Castro Gonzalo, Zamora, en el que una vecina de 32 años fue asesinada por un pastor de 60 años cuando paseaba por el campo. Los vecinos salieron a la calle a manifestar su repulsa y se concentraron a las puertas del ayuntamiento de San Fernando de Henares, desde donde se dirigieron portando una pancarta de la mesa de participación por la igualdad con el lema por el empoderamiento de las mujeres y contra las violencias machistas, hasta la plaza de Fernando VI, donde la concejala de igualdad, Rocío Vicente, leyó un comunicado de repulsa y se guardó un minuto de silencio. A la teléfono que son de las mujeres que hay en la parte. Tenemos un peregrino de silencio. Pero, sin mencionarles, el compromiso a todas las mujeres que están pidiendo cualquier otra forma de violencia de género. Y tenemos que concentrarnos en el camino para lograr ser ciudadanas de pleno derecho en una sociedad libre de violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!